¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar y ya sabes de qué. Mira, ya yo no creo en nada. Aquí lo que uno cree no es nada. No es ni bueno ni malo. Aquí supuestamente todos somos iguales. ¿Ah, sí? Bueno, entonces hablemos. Tú fuiste la mala, me envidiabas y siempre te creías mejor que los demás. ¿Pero qué llevas puesto? Qué ridícula es. ¿Y tú? No entiendo cómo pudimos ser amigas y pensar que ahora tenemos que estar aquí juntas. ¿Qué es lo que no entiendes? Mira lo que hiciste. Claro, tú siempre tan perfectita, criticando todo sobre mí. ¿Qué podría envidiarte? ¿Tu inteligencia? Mira a tu alrededor. Estamos aquí por tu culpa. Cállate, bruja. ¿Qué haces? Lo hice porque te lo merecías y lo volvería a hacer. Yo confiaba en ti, pero siempre te creíste más. ¿Más que tú? Yo te dije para conversar, pero preferiste lastimarme. En el fondo, eres tan mala como yo. No me tientes. ¿Qué? ¿Me vas a matar? No, me avisa. No podrás. Adelante. Este lugar es muy tranquilo. La casa está en per... Bueno, supongo que ya no hay vuelta atrás. Amigas. Hasta la muerte. La casa está en per... No, no. Has despreciado a todo aquel que aquí ya no piensa igual Existe el miedo de decir que eres un disfraz Lo pienso yo, lo sabes tú Escucha el paso de los cambios que te van a aniquilar Yo solo veré tu final Yo estoy mirando